Hey que tal a todos buenas tardes y Nintendo la ha vuelto a hacer una vez más Este día pues Nintendo ha publicado ya sus primeras imágenes como un concepto para Super Nintendo World Que si ustedes no lo sabían yo ya hace un par de semanas había hecho un video con respecto a una entrevista de Shigeru Miyamoto Y el CEO que es el CEO de Universal Studios para Estados Unidos en Orlando, Florida De hecho pues ya estaba como dedicado un tiempo específico en el cual ellos iban a comenzar a trabajar con Universal Studios Para poder crear como un parque relacionado completamente con Nintendo Y este día se ha revelado ya en la página oficial de Universal Studios en Japón Que de hecho pues ya hay una fecha inicial para este parque y sería en el 2020 La misma fecha en la que estarían las Olimpiadas en Japón Y que sería un parque que contaría con un apoyo de aproximadamente 50 billones de yen Que es una cantidad que asciende aproximadamente a unos 433 millones de dólares Y pues no sé si ustedes se acordarán de la aparición que hizo el primer magistrado de Japón en las Olimpiadas Y que pues sale como un pequeño trailer en el cual él se traslada desde Japón hasta el estadio de Brasil En el cual pues en el Maracaná aparece ya como disfrazado como de Mario sosteniendo una pelota Y pues para qué les cuento más eso fue algo que se dio en las Olimpiadas o en el cierre de las Olimpiadas Ustedes lo tuvieron que haber visto Un gran gane para la comunidad de videojuegos no solamente para Nintendo sino para todos los tipos de consolas para todos los jugadores Y pues qué casualidad que ahora exactamente se revela que este nuevo parque estaría contando pues Con atracciones completamente relacionadas con todos los géneros de Nintendo Y que ya se ve de hecho ya hay como un pequeño croquis como una imagen que se reveló Donde se ven personas que están caminando alrededor de las tuberías de Mario Del castillo de la princesa y del castillo de Bowser Y pues caminando alrededor de las atracciones se ven como personas en tamaño real Además de eso también pues se ha asegurado que contará con muchas atracciones con muchos títulos de Nintendo Y que se abrirá en Nintendo World en Osaka, Japón en 2020 Exactamente como les había dicho pues justo para los Juegos Olímpicos Pero pues esta temática de Nintendo también ha sido planteada para poderse llevar a Orlando, Florida Y a Los Ángeles, California Que sería pues un proyecto un poco más adelantado Que sería pues luego de Japón También se ha dicho que hay ya como unos patentes sobre estas atracciones Que pues son las que ustedes están viendo en este momento en la pantalla Es un patente que tiene mucho que ver y está bastante relacionado Con el carrito, con los carritos que utilizan los competidores de Mario Kart O también de Donkey Kong Country Así que nada, esa es la información que les traía Para darles pues un poco sobre, a conocer sobre lo que es Nintendo Y su relación con Universal Theme Parks Para que ustedes vean y tengan ya en consideración Viajar a Japón si es posible para tener esta información Para tener una clara visibilidad de lo que esto va a ser Para saber exactamente lo que Nintendo tendrá allá Como les decía 2020 es la cita para que lo podamos hacer A quienes están planeando ya viajar pues y a quienes no Nada, solamente esperamos ver imágenes pronto Esperamos ver más información No sé ustedes que opinan sobre este super proyecto de Nintendo Que se está poniendo pues las pilas más que otros años Y de hecho está entrando así en la competición de consolas una vez más Esperamos ahora pues nada más enero 12 la cita para la Nintendo Switch Recuérdense que ya lo había dicho en mi video pasado Lo vuelvo a repetir Estaré de hecho haciendo un live streaming Estaré en YouTube en vivo Dándole cobertura a todo este evento el 12 de enero Y también el 13 de enero al evento de 5 horas Espero que me puedan acompañar Y pues nada, si les gustó este video dejen su like También suscribanse a mi canal para más información Y para mantenerse siempre al día con todo lo relacionado a Nintendo Que tengan una feliz tarde y hasta luego Nos vemos, chao